Hola y bienvenido al GabiDiUcast. Anunciaron nuevas figuras de Ryuko, Karel, Megumi, White Queen, Javelin, Yukino y Yui, Shinobu y Yamiko. ¡Kikikande! El manga Kaijin Kaihatsu no Kuroitsu-san tendrá una adaptación al anime. El anime Violent Sagan tendrá una segunda temporada, aunque no tenemos fecha de estreno por el momento. Blue Reflection Ray revela un nuevo visual para su segunda parte. El anime Star Wars Visions reveló un video promocional durante el evento Anime Expo Lite. Y señaló que el estreno está programado para el próximo 22 de septiembre a través de la plataforma Disney+. Leo Dale no Daichi Knight se estrenará en enero del 2022. Sore demo Ayumuwa y Ose de Kuro revela un nuevo visual y se confirma que se estrenará en julio del 2022, que ya está en mi futura lista. El anime Taishou Otome Otogibanashi revela un nuevo trailer. Espero que esto me llene de pureza, la verdad. Koroji Ai revela su primer imagen promocional. ¡Finalmente! El anime Yajizama Wakushi Kenai revela su primer video promocional. Para el video sobre los animes que iba a ver esta temporada tuve que usar el video en el que revelaban la sinapsis. El anime Sprigant se retrasa hasta 2022. La cinta Sword Art Online Progressive Hoshinaki Yoru no Aria revela un nuevo visual. La película Sider no Yu Nikotopaga Wakiyagaru revela un nuevo avance. La cinta se estrenará el próximo 22 de julio. Shika no Ou Yunato Yaku Soku revela un nuevo video promocional. Su estreno también está programado, pero este para el próximo 10 de septiembre. La película Macross Delta Setai Live revela un nuevo trailer y su fecha de estreno está programado para la próxima temporada de otoño. Es decir, entre octubre y diciembre en los cines de Japón. El proyecto Isekai Quarter tendrá una película para el 2022. Es lo más cerca que vamos a estar de una tercera temporada de Konosuba. Dragon Ball Super revelará más información de su próxima película este mes en el Comic Con. El próximo 24 de julio a las 2 am de Japón. Que contará con la participación de Masako Nozawa, la voz de Goku. El jefe del equipo de Dragon Ball en Shueiya y el productor de Toei Animation. Se abre el pre-registro para la versión global de Konosuba, Fantastic Days. Te dejo el enlace en la descripción y yo ya me anoté. Movic anuncia nuevos productos. Se trata de los peluches de Fantastic Departure. Acá algunos productos del Unique Live and Fan Meeting de Nishigazak. El MV de Zifa de Monster Girls ya está disponible en YouTube. El cuarto álbum de Nishigaku ha sido anunciado. Este saldrá el 13 de octubre. El cumpleaños de Keketan fue movido del 7 de julio al 17 de julio también. Se vienen 3 nuevos singles de Love Live Superstar. En cada uno de ellos vienen 3 canciones más versiones instrumentales. En total 6 pistas. Los lanzamientos serían el 25 de agosto el single A, el 29 de septiembre el single B y el 20 de octubre el single C. Los digo así porque no tienen nombre todavía. Ahora sí, este es el final. Quisiera destacar algo que pasó en la semana, o al menos que nos enteramos en esta semana. Ya que la autora Hentai, vamos a decirlo bien, Hentai, Ayakase Chiyoko donó sus regalías a refugios para gatos en Japón. Es decir, que le sacaba su dinero a los cochinos para dárselo a los gatetes. Esa mujer ya se ganó el cielo. Ahora sí, así ir viendo anime, seguir jugando, seguir comiendo y seguir durmiendo. Y nos vemos la semana que viene con otro GabyuCast. Tu resumen semanal del mundo del anime y del manga. ¡Gracias!